Mariela, ¿pero tú qué haces merendando? Que le van a dar la comida al cocodrilo que va a venir por nosotros. Y desde aquí donde se vio el otro día meterse por aquí también. Hay que tener cuidado, porque me puedes salir por cualquier cañacha que después allí hay agua. Veo los huevos desde aquí, mira, 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 desde aquí se ve Mariela. Mira, 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 ve, asómate, asómate, no vayas a entrar por si sale, pero fíjate. ¿Los ves? Impresionante Mariela, voy a cogerlo. Vamos a cogerle un huevo mariel al cocodrilo, ¿vale? Y nos lo llevamos para casa, a ver si crece allí. Estoy dentro ahora mismo, estoy dentro ahora mismo de la casa de la guarida del cocodrilo. Es como si hubiera arañado ahí, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Voy a coger uno, voy a coger uno. ¡Eso casi! ¡Eso casi! ¡Corre, corre! Tengo que salir de aquí. Quiero que viene por ahí, que viene por ahí siempre. ¡Vamos! 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 Bueno, fijaros, fijaros porque puede estar por aquí por cualquier momento. Me puede, me puede sorprender, ¿eh? Aquí hay mucha agua ahora mismo. Vale, hay que tener cuidado porque lleva muchísima corriente, ¿eh? Y baja desde allí el agua, ¿eh? Viene por allí y hacia allí adentro es donde lo vimos la última vez. Por allí metido, por dentro, debajo, debajo de este arco es donde lo vimos la última vez. No sé cómo voy a acceder, no sé cómo voy a acceder desde allí, ¿eh? La verdad es que está todo impregnado y no sé cómo... Porque es que por aquí me caigo, ¿eh? Por aquí me caigo también, ¿eh? No sé por dónde, ¿eh? Y esto cubre, esto cubre ya, ¿eh? Ya empieza a cubrir aquí. Voy a tener que dar la vuelta. Voy a tener que dar la vuelta por el otro lado, ¿eh? Por encima. Voy a tener que estar atrás. Vamos, vamos, vamos. Voy a intentarlo por aquí, a ver. A ver si puedo. Por este de aquí. Voy a ir por ahí, por ahí. Ahí es donde se accede hacia la parte de abajo, ¿eh? Vimos como un nido, vimos como que si depositara allí algo, ¿eh? Bueno, pues he tenido que dejar allí a Mariela, la verdad, porque esto se pone ya un poco peligroso, ¿vale? Lo he dejado allí con su madre y me he venido yo a ver si puedo encontrarlo, porque fijaros, ¿vale? Que se puede ocultar por debajo de cualquier cañadeza ahí. Vamos ahí para abajo, a ver. Vamos. Ten cuidado. Espera. Esto que agachas. Aquí puede haber cualquier... Mirá, ¿qué es lo que hay aquí? Esto es un caracol, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque me puede salir por cualquier cañadeza que después allí haya agua, ¿eh? Me intenta adentrar hacia adentro, chicos. Vamos, vamos. Ya estoy aquí. A ver, fijaros, tengo que tener máximo cuidado, ¿eh? con estas ramas de aquí, porque por aquí se me puede ocultar por cualquier lado. Vamos. 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 Aquí es donde ya, ya, ya directamente vamos al agua, ¿eh? Y desde aquí donde se vio el otro día meterse por aquí también, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Fijaros. Por ahí por donde hemos cruzado Mariela y yo. Vamos. ¿Vale? Bueno, esto está demasiado tranquilo, ¿eh? Me he dejado el palo allí. Allí detrás me he dejado el palo. Vamos. A ver. ¿Eso qué hay? ¿Qué es lo que hay allí? Mira, 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 creo que está entrando, creo que está entrando, ¿eh? Creo que está entrando bien. Bueno, ya estoy en esta zona de aquí, que es donde se vio por última vez. Hoy hacía de él. Pero creo que está... ¡Ah! 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 ¡Me pincho! ¡Ah! ¡Ya! ¡Me pincho esto, eh! ¿Qué, Mariela? ¿Qué, qué? ¿Has visto algo? ¡No! ¡Voy, voy, voy! ¡Uy, chicos! ¡Mariela me está quemando! ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te pasa, Mariela? ¿Qué te pasa? ¡Uy, qué me has asustado! ¡Oye! ¿Estás aquí esperándome con tu madre? ¡Me has asustado, hombre! Que estaba allí intentando, Mariela, porque había seguido el rastro del cocodrilo. Pero en ese nido de ahí no está. Vamos a tener que ir para el otro. El de la última vez. ¿Te acuerdas? Vamos a ir para ahí. Vamos, vamos. Vamos por ahí. ¿Cuál? Vamos a ir por ahí, Mariela. ¿Cuál, papá? El del fondo. Toma, agárrame. Agárrame. ¿Vale? Ya. Ya. Vale. Vamos, vamos. Mariela. ¿Pero tú qué haces merendando? ¿Qué le ha dado la comida al cocodrilo? Va a venir por nosotros. Vamos, vamos. Espero que haya olido la comida de Mariela, chicos. ¡Que aquí tengo hambre! Bueno, vale, vale. Cómetelo rápido, Mariela. Espero que no haya olido la comida, ¿eh? Vamos, vamos. Mira, mira, mira. Allí, ahí, Mariela. Ahí está Mariela, ¿no? Creo que es aquí, creo que es aquí, ¿eh? Creo que es aquí, chicos. Quédate ahí, Mariela. No vayas a venir, por favor, ¿eh? Creo que estamos aquí, ¿eh? Estamos en punto. Justo. Creo que es ahí, ¿eh? Por ahí por donde lo vi la última vez, chicos. ¿Vale? Se metió por aquí. Por esta zona de aquí. ¿Veis que hay agua? Hay agua. ¿Veis? Que hay agua. Y aquí está todo totalmente partido de haber pasado por aquí. ¿Veis? Parece que ha pasado por aquí, ¿eh? Uff. Creo que es de haberse arrastrado. Es aquí, es aquí, ¿eh? Voy, voy. Dame el palo, Mariela. Voy a entrar. Con este mismo. Voy a entrar con este, chicos. ¿Vale? Me voy a preparar con este. Voy a entrar con este palo, ¿vale? Por si aparece. Mariela, tú espérate aquí, ¿eh? Espérate aquí. No vayas a entrar, ¿vale? Sí, sí, papá. Ten cuidado. Ten cuidado. Venga, vale, vale. Voy, voy. Creo que está por aquí, ¿eh? Shh. Mantener silencio, por favor, ¿eh? Silencio. Creo que está por aquí, chicos. Ahora. ¿Qué? Creo que está por aquí. He escuchado, ¿eh? Dejado que ahí hay agua. Que se ve el agua allí en el fondo. ¿Veis? Allí. 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 Mira, mira, mira. Veo los huevos desde aquí, Mariela. Veo los huevos desde aquí, Mariela. Mariela, veo los huevos desde aquí. Mira, mira, mira. Desde aquí se ve, Mariela. Mira, mira, mira. Ve. Asómate, asómate. Asómate. No vayas a entrar. Por si sale, pero fíjate. ¡Es verdad! ¿Lo ves? Impresionante, Mariela. Voy a cogerlo. Vamos a cogerle un huevo, Mariela. El cojo de hilo. ¿Vale? Y nos lo llevamos para casa. Mariela, a ver si crece allí. Agárrame la cámara, Mariela. Papá, yo quiero entrar allí. No, no, espérate ahí, Mariela. Es muy peligroso, ¿eh? Por favor, ¿eh? Es muy peligroso. Mariela, espérate ahí, Mariela. Por favor. Dame la cámara. Dame la cámara, Mariela. Espérate, Mariela, Mariela. Espérate, eh. Con cuidado, por favor. No te vayas a caer. Agárrate fuerte a mí. Chicos, es que estamos aquí justamente. Mariela, con cuidado. Shhh. Fíjate, eh. Fíjate, Mariela, eh. Están allí, están allí. ¿Ves? ¿Ves todo lo que hay, Mariela? Y es que está ahí el agua. ¿Ves? Desde ahí accede, Mariela. Llega por ahí, ¿vale? Y accede por ahí. Espérate aquí, ¿vale? Voy a ir por uno, Mariela. Vale, vale. Espérame aquí. Cógeme la cámara, chica. ¿Vale? Déjame la cámara. Ya estoy aquí cerca, ¿eh? Se ve desde aquí, ¿eh, chicos? La verdad que los ha dejado todos ahí puestos, ¿vale? Y no sabemos dónde estarán, ¿eh? La verdad. Porque fíjate tú. Que el agua está ahí, ¿eh? Estoy dentro ahora mismo. Estoy dentro ahora mismo de la casa de la guarida del cocodrilo. Mariela, Mariela, sal tú para afuera. Sal tú para afuera, chica. Que no me espero. ¿Te ayudo? ¿Puedes? ¿Sí? ¿Puedes? Ten cuidado, ten cuidado, por favor. Ten cuidado, chicos. Que se vaya Mariela. Porque es que no me fío. Porque puede aparecer por un momento dado por cualquier lado, ¿eh? Voy a coger rápido antes que venga el cocodrilo. Es que no me fíjate, ¿eh? Tiene que estar cerca porque fijaros, fijaros en las zarpas que se ven ahí, ¿eh? Es como si hubiera arañado ahí, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Voy a coger uno. Voy a coger uno. ¡Oh! 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 ¡Eso casi! ¡Eso casi! ¡Corre, corre! Tengo que salir de aquí, chicos. ¡Ah! ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí cerca! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Mariela no echas! ¡No echas, Mariela! Gracias por ver el video.